Música Vierme para la playa y escaparme un rato por ahí Voy a enterrarme en la arena pa' que no sepa que ando por ahí Esa mujer que tiene un gran cuero que me enloquece me hace perder dinero Hasta el trabajo me han quitado por atenderle todos sus deseos Ay, 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 esa mujer es una viquita Ay, 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 pues se ha chupado toda mi vida Esa mujer ya tiene novio Aquel que anda siempre pistola en mano Mi mamá me la aconsejó Pues que la dejé ya que mi vida arriesgo Pero ahí están mis amigotés Que insisten que nunca voy a conseguir Otro cuerito tan bonito Y yo así ya no puedo seguir Ay, 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 ay Esa mujer es una amiguita Ay, 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 ay Pues se ha chupado toda mi vida Déjala, mijito, no la saques, mijito Cuídate, mijito, aliméntate, mijito Atrabaja, mijito, estudia, mijito Déjala, mijito, no la saques, mijito Sáquela, compadre Métala, compadre Tope la, compadre Castiguela, compadre Azote la, compadre Que duela, compadre Sáquela, compadre Métala, compadre Quiero irme para la playa Y escaparme un rato por ahí Voy a enterrarme en la arena Pa' que no sepan qué hago por ahí Dicen que hasta me andan buscando Decredo, Mati, que hasta tengo un embargo Esa mujer me ha acabado Y me ha dejado bien encuevado Ay, 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 ay Esa mujer es una amiguita Ay, 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 ay Pues se ha chupado toda mi vida Ay, 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 ay Esa mujer es una amiguita Ay, 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 ay Pues se ha chupado toda mi birria Ay, 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 ay